¿Qué es la agricultura regenerativa? Hoy le llamamos agricultura regenerativa o agroecología o permacultura o agricultura conservacionista. Todos confluyen en los mismos principios que son los que me muestran la naturaleza. Lo importante es que ajustemos ese conocimiento a cada ambiente en particular. La Argentina es un territorio productivo desde sus suelos, por sus orígenes y sus riquezas, si se quiere. Y hemos trabajado en ellos más de 100 años, en la región pampeana y quizás algo poco menos, pero también muchos años en otras regiones del norte. Entonces, sobre todo con los sistemas anteriores de lo que llamábamos labranza tradicional, eso generó cierto deterioro en los suelos, que no solamente afectó al suelo per se, sino que empezó a castigar su capacidad productiva. Y entonces, eso nos puso en la necesidad y obligación de empezar a regenerar esas capacidades productivas que tienen los suelos en los distintos ambientes de producción de la Argentina, que es un territorio tan vasto, más de 3 millones de kilómetros cuadrados, donde los suelos y los climas no son todos iguales, y entonces hay que empezar a adaptar las tecnologías a cada uno de esos ambientes para entenderlos y empezar a regenerarlos. Cuando uno empieza a darse cuenta de que para construir sustentabilidad en nuestro ambiente, tenemos que ver la naturaleza, entenderla, comprenderla. La naturaleza no descansa, la naturaleza trabaja los 365 días del año. Nosotros nos preguntamos cómo puede ser que nosotros estemos trabajando parte del año, que hay una parte del año que, entre comillas, hacemos que el campo descansa. ¿Eso es bueno o es malo? Ahí nos empezamos a dar cuenta, para responder esa pregunta, que el suelo, concretamente, no debería descansar, que en la medida que el suelo tuviera siempre con vida, con actividad biológica, el sistema se iba a regenerar, se iba a reconstruir en forma mucho más efectiva y en menos tiempo.